En la sortida, M45, M50, exclusivamente masculina. Y a los atletas en acción en la categoría 45-50, categoría masculina. Y atención, porque arriba Nicolau Ocete, l'atleta más batarada que pren parte de la competición. Ahí está la llegada de Nicolau Ocete, 82 años, no 84, es más joven, 82 años, l'atleta más veterano que toma parte en el campeonato de España. Aquí tenemos Nicolau Ocete, l'atleta de Barcelona, 80 años. De 72 años, de bien seguro que será el campeón de España de más de 80 años.